Hola, buenas gente, aquí me veis con un arma que es un arma un poco especial, es un motor de jet, ahí veis que es agumillo agarrado a un palo, vale pues os habéis quedado un poco raros, este es el canal de Minotoda, yo soy Milindres y aquí está Zacarias, que es Jeremías versión 2.0, más tocho, más fuerte más rápido, sobre todo más fuertecito más gordo, y lo que venía aquí es a probar un poquito el arma esta se llama Yad Kitag que es un arma de impacto, un arma a dos manos que se hace en el dojo como no hace falta 5 inyectores de tonita y una forma para hacerla es un poco cara de hacer, pero está muy bien tiene el máximo daño base de todas las armas a melee igualada con la Ascindo Prime y el mayor daño de impacto esta arma es de impacto, la Ascindo es cortante y esta es de impacto está muy bien, tiene un estado bastante alto también es de los más altos de las armas a dos manos 25% o sea que es un arma interesante, si os gusta esto, el rollo martillo y tal y así un poco brutal a mi me gusta mucho la estética, sobre todo este tema del motor ese es un motor sale humo y tal está bien, a mi me gusta y me trae y diréis, ¿para qué detrás a Necro? bueno pues, porque me hace gracia y así veis un poco ahí gameplay de combate de Necro aquí lo voy a usar, lo tengo optimizado para usar con aterrorizar y va a ser aterrorizar perseguir a Salobeni Hill y darle con el martillo y la cabeza ese va a ser el rollo 5 minutitos luego os enseño la build que he hecho, una build normalita una build de, sobre todo el daño elemental con lo básico y con su guardia vamos a verla ahora ruina aplastante o sea, ya suena a Destroyer y Necro, como da miedo a la gente pues entre eso y el martillaco, pues faltaría una guadaña no estaría mal, una guadaña grande no como las camas sino una guadaña guadaña yo no le decía falta como esto pero guadaña pero bueno, quitando eso a falta de guadaña no está mal esto este arma es una arma greener y os va a venir muy bien contra Corpus como es arma greener contra Corpus va muy bien ¿por qué? porque es de impacto contra escudos va muy bien aquí son infestados estamos en Gabi, en Ceres no es igual de efectiva pero ya veréis que para romper infestados por la mitad también está bien para crujirlos vamos a ver el el combo ¿vale? el básico son 3 golpecitos luego 2 pausa aldea arrasada aldea arrasada tú fíjate que nombre es torbellino furioso ¿vale? un golpecito luego derecho y golpecito junto y luego devanar la ira hostia que nombres eh suena a jodido infierno bueno 2 golpecitos y hacia atrás a la vez que vamos a probarlos el golpe normal pegando aquí para adelante ya está el clásico para adelante bien 2 golpes espero entonces ya hace esto y hace el tema este me gusta mucho un poquito más escolar todavía luego tengo golpe me parece que es golpe y derecho hemos dicho ¿no? golpe mucho bien sí ahí está la aldea arrasada era esta ¿no? la aldea arrasada para hacerles una idea porque era la aldea arrasada no la aldea arrasada no torbellino furioso era y luego de banar de ira pues 2 golpecitos al al melee y luego para atrás ya veis un poco diferente el tema ya he visto los combitos como son ¿vale? están majos sobre todo el que da vueltas este de dar vueltas me parece muy gracioso e interesante me recuerda al que tiene la galatán y la sindoprame que también da vueltas sobre sí mismo pasa que este da menos vueltas pero bueno así no vomitáis tenéis que tomaros luego una biodramina después de dar vueltas bueno como siempre hemos venido aquí a Ceres Gaby eso ya lo he dicho antes que lo repito a ver donde nos toca ir un lado a otro y aquí pues el juego va a ser sencillo machacarlos con el martillo como no puede ser de otra manera porque solo he traído esta arma así que aquí no hay opción los aterrorizo y luego lo machaco si soy así de cuel un poquito de miedo un poquito de os cuento un poquito el build este que he traído de necro es un build raro la idea es ir atorrorizándolos y machacándolos o sea tortura se llama tortura y luego profanándolos allá el pack completo de villanía de ser un villano porque hago lo de profanar lo de profanar aparte de que si me pasará más loot que nunca está mal que nunca sobra lo que hago es que llevo el mod de equilibrio vale lo que me hace que las bolas rojas de vida me regeneren también energía ahora lo vamos a comprobar pero el único requisito es que me falte vida entonces para poder hacerlo continuamente me he puesto el mod del sindicato despojar y así me pillo y despojar es una manera fácil de quitarse vida si me quito vida puedo coger la bola roja si me cojo la bola roja también regenero energía si tengo energía me falta energía y cojo una bola azul también me curo con la vida lo cual es un un ciclo ahí bastante bajo y al final vas casi siempre a tope de las dos cosas a ver si te pegas mucho o no vale pero si no te pegas mucho o más o menos vas aguantando puedes meter aquí dentro y no sé por qué fuera de aquí bestias bueno no he llevado mi rollo vamos a ir a por a ver si te pillo a estos no me pone mucho pero eso es un poco lo malo de en supervivencia cuando quieres matarlo no es que te dejen en paz sino al matarlo pues con el aterrorizar tienes que escapar un poco pero ya vuelven no os preocupéis que no se van a armular unos poquillos de combo para que se vean un poco unos 5 minutitos bueno si el golpe tiene buena movilidad también la ya agitar movilidad en salto lo que es el salto a ver si podemos echar la cola aquí un jambito guapo una cosa es hacerlo ahí al aire ahora creo que sí aquí está ahí el este que no me gusta el de las vueltecillas luego hay uno sencillo que es apretar el derecho y hacer directamente ya el espérate se va el de a el torbellino ese es fácil de hacer pero dejáis apretado el derecho acordaos que todos los combos hace falta tener el arma melep equipada como principal o sea en la mano no hay fundada aquí veis como este sí que está bien este combo yo me gusta es fácil de hacer porque si no lo tengo de esperar el problema es que normalmente los matas con dos golpes y te sobran el resto es muy espectacular pero te sobra y el tema de hacer una paradiña ahí no tendrás que me convencer ahí va me gusta el el golpe sin el vuelo muy estrojil y a este pues vamos a hacerlo para ahí y luego reparte esto para final tampoco pega mucho es el de dar vuelta me parece los tira ahí los lanza por ahí y tal está muy bien como des impacto tiene mucho estado pues debería ir saltándolos con aire por el aire además el los finish del suelo y tal lo que pega cuando pegan al suelo es muy es explosivo también por el no sale el el de el slam vamos bueno vamos a ir atacándolos como para que veáis un poco más el martillo y menos a negros y si quiero hacer un poquito de profanar mira este saltador he hecho un poquito ahí de miedo y donde hay miedo no hay saltadores esto viene mejor ya lo digo en corpus vale corpus es el sitio donde mejor va a venir el martillo este y me voy a venir aquí pues bueno para que veáis un poco más en el mismo sitio como también pega muy duro también nos puede funcionar en más sitios no solamente en corpus aquí veis por ejemplo aquí lo suyo sería llevar la extindo prime es cortante aquí no está ves aquí que el deslizar no es muy allá o un amigo que nos proteja mientras le damos a esto el deslizar no es muy allá es una arma muy pesada y muy lenta pero el saltar sí saltar veis que se puede saltar bastante bien por ejemplo si veis aquí el turbito no es la tippedo pero bueno tampoco es un arma de las chungas para la de saltar para subir por aquí tranquilamente bien o sea no sé si hace falta llegar mucho más alto o sea con la tippedo con la tombo vale esta subyora es suficiente para para el movimiento normal es verdad que para ir hacia adelante es decir deslizando no es muy allá como todas las armas lentas les pasa bien esto cuanto más rápidas incluso lo veréis con el berserker más se avanza cuando pegáis el golpecito este el deslizar lo que tiene también es mucho alcance mucho alcance sobre todo en los sobre todo en los golpes en el suelo y tal llega bastante bastante lejos el radio de explosión cuando pega contra el suelo entonces está muy bien y luego es un arma que llega mucho vale cuando pegáis un golpe vamos a irnos de aquí porque me parece a mí que me van a pillar con el carrito del helado aquí hablando y hablando pues sí me parece que van a pillar aquí y voy a salir con los pies por delante sí me pillaron gente por hablar y hablar y no parar de hablar cuando pasa esto lo que pasa es que hay que salir corriendo y que no os toquen porque vais a ser delicados no muy delicados normal que tengo aquí al vuelo de Zacarias que me hace invisible y a lo mejor gracias a eso es alguien de aquí tipos gente que tensión que tensión esto pues está rajando no darle a las torres porque tenía dos o tres torres se puede estar hablando y jugando gente aquí está concentrado y no en mi caso al menos hoy así que nada bueno vamos os enseño el build ya habéis visto un poquito cómo funciona cómo va el arma los combos y tal ya habéis visto que siempre que hago un vídeo muchas veces que hago vídeo sale aquí un núcleo de fusión los hago aquí también un poco por eso no es coña pero también es una razón de hacerlo aquí porque así me salgo cinco núcleos de fusión cada vez que hago un vídeo eso está está muy está muy bien es específico de pago por hacer vídeo así que nada vamos a ver el build que he hecho ya os digo es muy básico aquí lo tenéis a ver y bueno le he puesto furia y golpe podrido a mí me gusta el tema es posible que si el arma es muy muy lenta bueno tampoco es que sea muy muy lenta pero bueno es lenta quizás el golpe podrido si no os gusta el arma muy lenta y lo tenéis que poner furia y tal no os guste lo quitéis bueno ya os digo que a mí sí me suele convencer el pack este sobre todo cuando juego a melee juego con invisibles y me interesa que el arma pegue en un solo golpe lo máximo posible vale quizás aquí podréis quitar furia directamente si vais invisibles quitar furia y poner algo más de daño elemental o lo que sea bueno lo de siempre punto de presión esto sí o sí no hay razón para no ponerlo y luego como tiene mucho impacto pues le he puesto fuerza de colisión que es el el de evento digamos de impacto tiene 120% y luego ya pues al gusto al gusto yo le he puesto corrosivo porque pensaba ir ahí a los infestados pero ya digamos que jugad otros con ello no sé está aquí yo he puesto viento del norte golpe de fiebre y toque eléctrico que son de 90% y el voltaico este que sí que es uno de esos de mod de evento de 60% de daño eléctrico y 60% de probabilidad bueno aquí jugad un poquito si os gusta más un poco más de estado pues podéis poner más de estos perdéis un poquito de daño a cambio de un poco más de probabilidad de estado bueno es un build básico y ya os digo si vais a jugar contra corpus que es lo suyo pues yo cambiaría este corrosivo pues por magnético por ejemplo entonces con magnético y impacto pues vais como un señor ahí a corpus si vais a infestados pues lo suyo es llevar el equivalente a este que es la scindo prime que es más o menos el mismo daño tiene algo más de crítico que este pero bueno sería más o menos equivalente pero en cortante porque yo creo que el infestado se vendría mejor en corpus y luego bueno pues cualquiera de las dos para llevarlas a greener o a vacío bueno a los greener la vais a hacer poco con cortante o con impacto pero bueno son armas que pegan muchísimo más o menos no pueden funcionar vale pero no es lo suyo bueno habéis visto el vídeo el vídeo bueno el build del vídeo y tal mirando ya veis como es el estilo del build es un sencillo con hasta golpe podrido y punto de presión y luego daño elemental en este caso incluso daño físico de impacto porque tiene es mayoritariamente impacto muy mayoritariamente impacto así que nos viene muy bien este vale si vais a corpus este si no vais a corpus lo quitáis y ponéis otro daño elemental porque el impacto potenciar el impacto en una facción en la que el impacto no está bonificado pues es tontería quitáis eso y ponéis yo que sé pues si vais a a greener con este martillo pues potenciar todo lo que podáis corrosivo por ejemplo si vais a a infestados como digo yo pues o corrosivo para matar a los tochos o gas si queréis matar a los pequeños a los de cuatro patas y a los que saltan bueno ya como queráis cambiadlo un poquito para para amoldarlo lo que queréis matar eso es fundamental más que el build en concreto es muy interesante que esté ajustado lo que vais a matar vale si vais a ir a por greener pues con daño elemental que esté bonificado en greener si es corpus si es infestado si es vacío es un poco mezcla pues ahí ya sobre todo se suele ir normalmente pensando en greener o podéis ir con dos armas pero bueno básicamente es greener y corpus porque con greener con corrosivo iríais a por greener y por todos los infestados grandes básicamente los ancianos y tendréis cubierto la mayoría vale que tampoco es cierto tampoco son todos los greener vulnerables a corrosivo pero bueno es la mayoría de los greener vulnerables a corrosivo y luego pues bueno lleváis otra arma para los corpus o simplemente pues os apañáis con el corrosivo y nada más aquí he visto los combos también y lo veis fuerza de la marea hostia aldea arrasada torbellino furioso devanar la ira bueno esculpiendo la montaña hostia así que son todos que da miedo yo solo tengo esa guardia para estos para este martillo vale y además es la que encaja ahí en la polarización V esa que tiene así que nada más gente habéis visto el martillo a mí me gusta bastante aquí lo veis bueno aquí lo veis mal pero bueno lo veis más o menos que tiene ahí como un motorcito y su motor enganchado a un palo está muy bien me gusta el arma me parece divertido de jugar y sobre todo si lo jueces en corpus veréis que es una bestia así que nada más gente hasta el próximo vídeo hasta luego chau Gracias por ver el video.